En esta edición hablamos con Fernando Charro, Américo de Giovanni y Fermín Telechea. Participamos del Día de Campo organizado por Cabaña Las Lilas en Estancia de la Josefina, en la zona de Saavedra, Buenos Aires. En esta oportunidad dialogamos con el doctor Fernando Charro, gerente comercial de Cabaña Las Lilas, sobre el trabajo que realizan con pequeños y grandes productores. Nosotros en el año 2015 tuvimos cerca de 900 clientes que pudieron adquirir los machos y hembras. 900 destinos para los reproductores. Exactamente, tanto machos y hembras en los remates y en las ventas particulares. En todo el país, en los 5 o 6 puestos que tenemos técnicamente ubicados, de manera que nos embebemos, aprendemos y mucho de los clientes o de los ganaderos que tienen ya una masa crítica importante. Trabajamos junto con ellos y bueno, sí lo tenemos que hacer porque de alguna manera tenemos que ver hacia dónde va nuestro producto. En ese aspecto estamos muy conformes porque los postventas que hacemos dicen que vamos por el camino. Eso una vez nos reconforta pero nos da mucha responsabilidad para trabajar cada vez mejor. Está bueno esto que no se trata solo de despachar un toro, de un poñado de pajuela, sino también de asesorarlo y de ver qué funcionamiento le ha dado en su rodeo. Sin duda, creo que en realidad la satisfacción nuestra es la satisfacción del usuario de la genética de las lilas. Porque como hablamos hoy, creo que compartimos fuera de cámara un concepto con un otro ganadero aquí, amigo, que decíamos que de alguna manera el cliente es del mercado. Y nosotros queremos ser una alternativa en todo caso, si somos egoístas a lo mejor. Fernando Charro, te pido que ahora con la invitación para el remate del litoral santafesino, vamos a cerrar entonces esta edición de Palabra Rural. ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias por el momento y por el espacio que nos das, Gabriel. A través de tu programa, que es muy visto. Queremos invitarlos a Estancia y Cabañas de las Lilas al próximo viernes 15 de julio en San Justo, Santa Fe, en el kilómetro 575 de la Ruta 11. Ahí vamos a realizar el 18º remate del litoral santafesino, donde vamos a vender 400 toros de la raza Sangus, Jerez, Brangus, Brasford y Braman. Y 400 vientres Brangus, Brasford. Y esperamos compartir ese día junto con todos los ganaderos, como hablábamos hoy, de muchos lugares de la Argentina y otros nuevos. Riego. La Subsecretaría de Recursos Hídricos lanzará hoy un plan nacional de riego con el que buscará incorporar en el largo plazo casi un millón de hectáreas en la producción agroalimentaria en zonas del noroeste argentino y Patagonia, a través de modelos de asociación público-privada. Del campo a la góndola. Desde que salen del campo hasta que llegan al consumidor, el precio promedio de los productos agrícolas en abril se multiplicó por 5,9 veces, lo que refleja las distorsiones que se encadenan en los valores de esas elaboraciones en todo el recorrido logístico. Con el ingeniero agrónomo Américo de Giovanni, dialogamos sobre cómo desde la Universidad Nacional de Río Cuarto se trabaja para la conservación de los suelos y la resolución de problemáticas que lo afectan. Lo que te puedo opinar en ese sentido con mucha certeza es a nivel provincial. A nivel provincial, la actitud y la ocupación del gobierno, particularmente de las carteras de agricultura y de obra y servicios públicos, en un hecho inédito en la historia de la provincia, que están trabajando coordinadamente con estos problemas y con acciones concretas en el territorio. Evidentemente que hoy se está funcionando casi, valga la comparación, de bomberos. Se está trabajando en focos de paliar situaciones críticas. Pero a nivel provincial hay una gran actividad en cuanto a lo que son organizaciones. General, organizaciones, de hecho se han armado los comités de cuenca, el Río Cuarto, el Río Quinto, también en el norte de la provincia, donde se está articulando acciones, primero a nivel de las organizaciones y de los productores, para empezar a diseñar un plan mínimo que llamamos nosotros de ordenamiento de las cuencas. ¿Qué es lo que es este plan mínimo? Son básicamente tres ejes. En primer lugar, usar el agua en el lugar donde cae. Es decir, hay una alta ineficiencia en el uso del agua, que hay que organizar una red de desagüe. Y esa red de desagüe no pueden ser los caminos, que es el otro componente del sistema productivo. Hoy tenemos la red vial colapsada en muchos lugares de la provincia, precisamente porque ha pasado a ser la red de desagüe, no la red donde transita la producción, donde transita la gente, los productores. A nivel nacional, yo entiendo que si bien hemos estado con muy buena recepción a nivel del Ministerio de Agroindustria, nos ha recibido el Subsecretario de Agricultura de la Nación, y también hemos tenido contacto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, yo todavía me da la sensación de que se está en una etapa de toma de conocimiento y de ver un poco, no tenemos, y ojalá, ojalá nos puedan visitar autoridades de estos ministerios y ya anuncien programas concretos para el sector en términos que tienen que ver con lo que vos decías, suelo, ambiente y producción en una visión integrada. Seguimos en el Día de Campo organizado por Cabaña y Estancia Las Lilas, y en esta oportunidad dialogamos con Fermín Telechea. Este campo, La Josefina, que pertenece a la empresa desde el año 2008, probamos nosotros toda nuestra batería de toros del Centro de Inseminación de Dugan para tener respuestas acertadas para nuestros clientes que usan masivamente nuestros toros del centro. Ahora bien, Fermín, claro, llegás aquí y te encontrás con esto, ¿no? Es justamente la esperación de esa genética seleccionada, y tu conformidad con respecto a esto, tu opinión como profesional veterinario y asesor de Cabañas. Bueno, estamos también acá justo en un lote de pole hereford de muy buena confección, porque un hereford bien moderado, con muy buena expresión racial, con un biotipo bien carnicero, y sobre todo con un frame y con una estructura mediana que es lo que se necesita hoy en los campos ganaderos, ¿no? Si bien tenemos posibilidades a partir de estos nuevos aires de la ganadería, de exportar, y para eso vamos a necesitar un novillo con más kilos, para nada tenemos que perder la moderación en el tamaño, porque tenemos que pensar que los novillos de exportación salen de vientres, de vientres que tienen que estar en condiciones muchas veces de campo bien pastoril, bien marginal a veces hasta de monte, y ahí necesitamos moderación en el tamaño corporal, en achicar y mantener a raya el costo de mantenimiento de nuestros vientres, sin prejuicio de que podamos agregar un montón de kilos más con sistemas de alimentación en el novillo, ¿no? Para acelerar y para lograr los kilos que necesita, para el consumo interno y para la exportación, por supuesto, ¿no? Mirándolos, realmente uno piensa, Fermín, en una alimentación enteramente pastoril, ¿no? Con semejante arco de costilla. Sí, la genética de las lilas siempre ha puesto foco en la ganadería pastoril. Definitivamente el arco de costilla es una región del animal que tiene que tener un desarrollo importante para poder poner volumen de forraje que muchas veces no tiene para nada la digestibilidad que buscamos, forrajes burdos, forrajes groseros, pero si no hay una verdadera cuba de fermentación en nuestras vacas, en nuestros toros, donde se pueda digerir y aprovechar eso, estamos agarrando el camino. Entonces, la costilla, la profundidad corporal a nivel del tronco y las características de fácil engrasamiento son prioritarias en las lilas. Estamos viendo también una raza del cual hacemos muchísimo encabía en la circunferencia escrotaria, en la aptitud materna. Corrigiendo el frame un poco de la aptitud materna ya se logra, pero poniendo foco también en las herramientas modernas de selección como los EPD que venimos usando desde hace tantos años, uno logra aumentos de peso, aumentos de crecimiento y por supuesto estabilidad materna que te comento. La otra cara, las fuertes lluvias que azotaron las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Norte de Buenos Aires y Sudeste de Córdoba provocaron importantes mermas de rinde de la soja. Sin embargo, la otra cara de las precipitaciones se dio en La Pampa y en el oeste de Buenos Aires, donde los rindes de la oleaginosa superaron a los históricos. Trigo, finalmente el mercado de trigo fue blanqueando sus precios de referencia luego de los precios pagados en plena cosecha de 137 dólares por tonelada por cereal disponible a principios de enero o su equivalente en ese momento de 1.900 pesos. Sabedores siderales del tiempo y la...